Asalaamu alaikum, mis amigos y mis amigas, bienvenidos a un nuevo curso en vuestro canal Aprender Español con Sabri. Vamos a continuar, inshallah, nuestros cursos y vamos a practicar el pasado. Vamos a hablar del pasado y vamos a contar del pasado. Vamos a expresar el pasado Obligatorio, cuando queremos hablar del pasado, debemos comprender y aprender los verbos en pretérito perfecto como pretérito indefinido. Practiquemos entonces. Practiquemos el pasado. Le numeris, o bien, o tabbeq, el pasado, como estamos hablando, o bien, hablamos la semana pasada, estudiamos, amelna, el perfecto y el indefinido. Ahora mismo, inshallah, vamos a practicar, vamos a hablar y vamos a usar, sufrunestamil, por lo menos unos ejemplos, ba'd al amtila, usando pretérito perfecto y pretérito indefinido. Y como sabemos todos, el uso de pretérito perfecto e indefinido es totalmente diferente de los otros tiempos en el pasado. Debemos, abuelna, primero comprender y saber la conjugación del perfecto y el indefinido. A ver, ¿a dónde viajaste? Verbo viajar en pretérito indefinido. ¿A dónde viajaste tú el año pasado? Verbo viajar. Viajé, viajaste, viajó, viajamos, viajasteis, viajaron. Yo viajé. Yo viajé, el verbo viajar en pasado. Se afer tú. Yo viajé a Agadir. Fijaos, yo viajé, acento articográfico. Yo viají a Agadir. ¿A dónde viajaste año pasado? Como sabemos todos que este es el marcador temporal que usa con el indefinido, que se usa con el indefinido. Obligatorio cuando venga el año pasado. Néstamele el indefinido. ¿A dónde viajaste tú el año pasado? Yo viajé a Agadir. ¿Qué? ¿Qué compraste? Comprar. ¿Qué compraste? Yo compré. Verbo comprar. Compré. Compraste. Compró. Compramos. Comprasteis. Compraron. ¿Qué compraste tú, madrastreita? Yo compré muchos regalos. Yo compré muchos regalos. ¿Vale? ¿Con quién fuiste? Verbo ir. Dejaba. ¿Con quién fuiste a la playa? Con quién fuiste a la playa? Yo fui. Verbo ir. Fui. Fuiste. Fue. Fuimos. Fuistes. Fueron. ¿Con quién fuiste tú a la playa? Yo fui. Dejab tú. Con mi familia. Yo fui. Con mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido tarde? Verbo venir. El pretérito. Perfecto. ¿Cómo hemos visto pretérito perfecto? Si usas con verbo haber. Y. Has. A. Hemos. Habéis. An. Más. Más. Participio. Participio. Regular. O bien. Irregular. Los verbos que tenemos con a. Lo decimos a. Lo. Y con ir y eri ponemos ido. ¿Vale? ¿Por qué has venido? Verbo venir. ¿Por qué? Termina con ir. ¿Por qué has venido tarde? Porque verbo aquí, verbo venir, está conjugado en pretérito perfecto. Es que, para explicar la cosa bien, el problema es que he perdido el autobús. ¿Por qué has venido tarde? He perdido el autobús. He perdido, has perdido, ha perdido, hemos perdido, habéis perdido, han perdido. ¿Qué has hecho? Verbo hacer es un participio irregular. Normalmente cuando jugamos los verbos en pasado, vemos que usamos el verbo haber en presente. Así, i, as, a, y mos, habéis al, más participio regular o bien irregular. Hay tantos verbos, muchos verbos que no siguen la misma conjugación del verbo irregular, pero tiene un cambio bucánico totalmente. Usamos un verbo irregular o bien un participio irregular que no sigue la misma conjugación. ¿Por qué has hecho esta mañana? Pues esta mañana es un marcador temporal que acompaña todos los verbos en pretérito perfecto o bien esta mañana es un marcado temporal que se usa con pretérito perfecto. El perfecto siempre acompaña este marcador. ¿Qué has hecho esta mañana? Esta mañana, jada sabah, i, ido. Verbo ir, dejabtu. ¿Ah? Pues no fui pretérito indefinido o i, ido, pretérito perfecto, i, ido al médico. ¿Qué has hecho esta mañana? ¿Qué has hecho esta mañana, esta mañana y vivo al médico? ¿A qué hora entraste? El verbo entrar Entraste en pretérito En definido El mardi, el baid ¿A qué hora entraste? ¿A qué hora saliste? El verbo entrar El verbo salir ¿A qué hora entraste? ¿A qué hora saliste el trabajo? ¿A qué hora entraste tú? Entré ¿Ana dejal tú? El baid Entré Entraste El entró Nosotros entramos Entrasteis Entum Y entraron Verbo salir Salí ¿A qué hora entraste? ¿A qué hora saliste? Yo salí Yo entré Yo entré A las ocho de la mañana Y salí Verbo salir A las cinco de la tarde Pues entraste Verbo entrar Salir Saliste Yo salí Tú saliste Él salió Nosotros salimos Vosotros salisteis Ellos salieron Yo salí Verbo salir Verbo salir Como estamos viendo los amigos y las amigas Estamos practicando el pasado El pretérito perfecto El pretérito indefinido Primero, yo debo comprender la conjugación del pretérito perfecto y la conjugación del pretérito indefinido y como sabemos todos que estos dos tiempos son diferentes cuando usamos estos tiempos como se llama la indicación temporal que acompaña cada tiempo. ¿Por qué? Cuando quiero usar el indefinido, quiero usar estas indicaciones temporales para el año pasado, la semana pasada, ayer, anteayer, en 2005. Pero, ¿cuál es el pretérito perfecto? ¿Cuál es el pretérito perfecto? Esta mañana, estos días, hoy, este mes, este año, un marcado temporal que siempre acompaña el perfecto. Mis amigos y mis amigas, espero que comprendáis la lección Inshallah y quedamos Inshallah en una nueva lección en vuestro canal Aprender Español con Xabri.